¡Muy buenas noches! Una propuesta de reforma laboral que los sindicatos y los estudiantes fundamentalmente rechazan de plano porque legitima o limita los derechos adquiridos por los sindicatos y por los trabajadores franceses. Como para tener una idea, una de las medidas es que se pase o se pueda aumentar de 35 horas semanales, que es lo que hoy está vigente en Francia, a prácticamente 60. Hay que recordar que Francia es uno de los países que tiene una legislación en materia laboral de las más protectoras de los trabajadores. El argumento del gobierno es que esta situación está impidiendo que se realicen contrataciones. Pero si les parece vamos a escuchar qué tenían para decir algunos de los que estuvieron manifestándose y a la vuelta seguimos con el análisis de lo que está sucediendo en Francia. En un clima de tensión y exasperación se ha desarrollado en Francia el 1 de mayo. En el Día del Trabajo, cientos de miles de ciudadanos han bajado a las calles, como aquí en París, para mostrar su rechazo a la política gubernamental. Las cosas van cada vez peor. Hoy la situación social se ha degradado. El daño hecho por las políticas económicas y de austeridad se resiente en todas partes. Hay que poner fin a esto de una vez por todas. Los manifestantes, trabajadores, desempleados, pensionistas y jóvenes, rechazan una sociedad en la que prima la precariedad, en la que la pobreza es el futuro para millones de ciudadanos, en la que unos pocos explotan el trabajo de la mayoría, y en la que el dinero se reparte como dividendos para los accionistas y no en salario para los trabajadores. Han votado leyes nefastas para los trabajadores y favorables para la patronal. Hoy los acuerdos los imponen los empresarios y el gobierno deshace el Código de Trabajo para satisfacerles. Necesitamos otra política. Denuncio una reforma laboral que para mis hijos y mis nietos es desastrosa y que hace que su vida sea mucho más difícil. A partir de la ley puede ser posible que haya acuerdos de empresa que sean menos favorables que los acuerdos de todo el sector. Entonces eso no existía hasta ahora en Francia. Desde la liberación, desde los años 46, la ley siempre es el mínimo y todos los acuerdos tienen que ser mejores. Ahora esta ley es una regresión porque cambia totalmente eso. Permite acuerdos que sean menos interesantes. Bueno, escuchábamos algunos de los testimonios de quienes se manifestaron el 1 de mayo en una jornada multitudinaria en Francia. Cabe recordar algunas de las otras cuestiones, además de ampliar la cantidad de horas semanales. También lo que permite esta reforma laboral, por ejemplo, es que se pague menos en indemnizaciones a personas con más de 20 años de experiencia o de trabajo. Que haya menos días para aquellas personas que hayan sufrido la pérdida de algún ser querido. Esto también era una de las ventajas que tenían los trabajadores, uno de los derechos que tenían. Y esto se da en un contexto donde la imagen de François Hollande, el presidente francés, es una de las más bajas de su historia. Equiparándose a lo que fue en septiembre de 2014 con un menos 8% sería. Nicolás, y por ejemplo, esta reforma que impulsan en Francia, ¿tiene algo que ver con el tratado transatlántico que se impulsa en Alemania? Bueno, precisamente esto no necesariamente está vinculado con el tratado transatlántico, pero sí tiene que ver con algunas cuestiones que hacen a lo que sería este tratado de libre comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Francia y Alemania son dos de los países que por ahora están poniendo freno a que se pueda resolver este tratado. Pero de todas maneras es un avance hacia quitar derechos o mermar los derechos de los trabajadores franceses, así como pasa en Francia, está sucediendo en Alemania, en Portugal, en España. Así que una Europa bastante convulsionada respecto de las leyes laborales y la protección a los trabajadores, cosa que no solamente está sucediendo en Europa, sino en todo el mundo hoy por hoy está sucediendo una cosa de similar característica. ¡Gracias!